El toque del mediodía, aquí si hay diversión Trabajos, como siempre, ya nos reactivamos Con nuestros clientes de Estados Unidos Ya las cosas están mal calmadas Aunque la delincuencia no tiene Medio temeroso, ya dimos informaciones De Filadelfia, dimos informaciones De Bronx, Nueva York Y así seguiremos dando detalles De lo que sucede allá Y de lo que sucede aquí En esta plataforma del toque Del mediodía, que también tenemos Nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía TV Así como también nuestro Nuestro Facebook Live, bueno en este momento Vamos a pasar con el comentario De la periodista Videlquis Duarte Adelante Videlquis, buenos días Gracias Roberto, así mismo es Mira Roberto, hay una situación En San Francisco de Macorís, tú sabes Que a nuestro pueblo cuando no se le cumplen Las reivindicaciones Tienden a ponerse un poquito agresivos Y a encender neumáticos, a tirar piedras Y a tirar basura también en las calles Resulta que esta mañana Los comunitarios, los moradores Del sector Villaverde Y parte de los grullones también Incendiaron gomas en la avenida Libertad Y por supuesto También en Villaverde En los grullones Y también tiraron basura El señor director Que por favor me coloque los videos En donde se ven las gomas Y también en donde se ve la basura Y las declaraciones De uno de los comunitarios Que explica el por qué Esta acción Ahí estamos viendo en pantalla El video de las gomas encendidas En la avenida Libertad Yo quiero que ahora el señor director Me coloque el video En donde está el señor Dando las explicaciones De por qué Ellos están haciendo Este tipo de actos En la comunidad De los grullones Y Villaverde La goma no está en los grullones La goma está en la Libertad Pero ya en su comunidad Ellos también encendieron gomas Y hicieron bastante Pegaron basuras En las calles Señor director Por favor El video del señor Que está diciendo Por qué Está Ahí está Vamos a darle audio Bueno Nosotros como comunidad Y como líder comunitario Podemos decir Algo que ya usted No reconoce Nosotros tenemos Aproximadamente dos meses Con el sector Villaverde Paralizado Y cuento hoy Y cuento mañana Y un material Que como ustedes podrán ver Cada vez que llueve El agua se lo lleva Entonces De anestesia Y nosotros estamos hartos De que no hablo mentira También Yo lo que me pregunto Nosotros no nos vamos a intimidar Con las autoridades Con la comandancia militar Que mandaron para acá arriba Si así fueran Cuando cometen un crimen Si así fuera Cuando cometen un robo Esta provincia Y toda la provincia De la República Dominicana No hubiera un crimen No hubiera un robo Porque a los 10 minutos De nosotros Manifestar nuestro derecho Nominaron nuestra comunidad de policía Nosotros le decimos Que nosotros no tenemos miedo Y nada Bueno ahí estuvimos viendo Las explicaciones Pero antes de comentar Este suceso Pues vamos a despedir En el Canal América Canal 1014 El Optimus Cable En los Estados Unidos A todos aquellos Que nos están viendo Gracias por su sintonía Para continuar Disfrutando del contenido Del programa Pues pueden ustedes Ingresar a nuestro canal De Youtube Aprobeltoque Del Mediodía TV Y ahí pues en la transmisión En vivo Podemos continuar Gracias reiteradas Por la sintonía Continuando con el comentario Resulta que hace varios meses Desde el año pasado Hace aproximadamente 8 meses Si no me equivoco En mis cuentas Si no me equivoco La comunidad de Villaverde Está siendo asfaltada No no asfaltada Están iniciados los trabajos Para asfaltar la misma Ellos se están quejando De que las calles Están intransitables Puesto de que no han ido a asfaltar Y de que el ingeniero dice Que no hay dinero Para continuar la obra Y la gobernadora dice Que el dinero está Y que ya la obra está paga Entonces el señor dice Quien tiene la razón De los dos Mientras tanto Nosotros aquí Estamos Habla Estamos Protestando por este hecho Yo veo bien la protesta Ahora Que es lo que yo no veo bien La manera de hacerla Hay un video Señor director En donde un señor Expone que el porqué Ellos tienen que tirar basura Y quemar neumáticos Si en este trayecto Hay personas enfermas Que esto le hacen daño Vamos a darle audio Señor director ¿Cuál es la situación Que está enferma? Que está enferma Está enferma Sufre de azúcar Sufre de otoporosis Y todos los problemas Todos los problemas Se vienen a tirárselo A uno A un barrio Mira como el señor Se queja De que todos los problemas Van a tirárselo A ellos Al barrio De que estos neumáticos De que hay personas enfermas Yo sé que la situación Es difícil Yo sé que es incómodo Cuando usted quiere transitar Y la calle está intransitable Pero por favor Tengan un poquito De consideración Con las mismas personas De su comunidad Yo estoy de acuerdo Con las protestas Yo estoy de acuerdo En que debemos de exigir Las reivindicaciones Para poder vivir cómodos Para poder estar Un poquito mejor En los barrios De nuestra provincia De nuestra ciudad Y del país también Pero no estoy de acuerdo En esta forma Vamos a respetar Vamos a considerar Esas personas Que están enfermos Este humo De las gomas De los neumáticos Y el hedor de la basura Le hace bastante daño Consideren a sus A sus propios compañeros Este barrio Hagan las manifestaciones De alguna u otra manera Manifestaciones pacíficas Hagan media tours En los medios de comunicación Reúnanse con las autoridades Pertinentes Háganle que se yo Un mitín Una marcha Delante de la gobernación Si es necesario Pero no de esta manera Tan violenta Recuerden que como está La sociedad actualmente No podemos generar Más violencia Debemos de tener Un poquito más De paciencia Ser pacíficos Exigir nuestros derechos Que tenemos Lo tenemos Pero también tenemos deberes Y cuál es uno De nuestros deberes No lacerar Respetar el derecho Del otro Y por supuesto No hacer estos escándalos Y este reguero Por decirlo de alguna manera De basuras En nuestras De basura En las calles De los barrios Impedir Que las personas pasen Hay personas que van a trabajar Gente mayor Niños que van hacia las escuelas Y si es verdad Que ustedes Es verdad Que ustedes están pidiendo Una reivindicación Para que estos mismos niños Y esas personas mayores Puedan estar más cómodos Y facilitarle El trayecto Hacia la escuela Pero también Piensen que ustedes Se lo están imposibilitando Yo también estoy de acuerdo En que sí Que parece que era una guerra Como dijo En la pausa Que iban a tener En este barrio Porque militarizaron Completamente el sector Pero es que hay veces Que no dan tregua Bueno Pues nuestro querido Roberto Neris Va a continuar Pero antes señores Yo quiero Enviarle un saludo Y mencionar por supuesto La gente de la Ferretería Hilario En la Ferretería Hilario Usted puede conseguir Todo lo que usted necesita Para ir Para usted construir Para usted Hacer una piscina Para usted remodelar Su hogar Porque tenemos lámparas Lavamanos y demás Así que la Ferretería del Pueblo La Ferretería Hilario Está en la calle En la Bienvenido Aquí en San Francisco De Macorís Roberto Bueno mira Realmente El presidente Ya lo mencionamos Le reiteramos La próxima semana El miércoles 31 Estará agotando Una agenda extensiva En la provincia de Duarte Así que los Munícipes Que aprovechen Porque Lamentablemente Este gobierno Ha caído En lo que Las pasadas administraciones También hacían Que cuando el presidente Van Afaltan Limpian Construyen Regalan Y ponen A todo el mundo A sonreír Así que aprovechen Esta semana Y la otra semana Para que así puedan Algunas reivindicaciones Que hay que ser justo Algunas están atrasadas Pero otras están en proceso Otras están en proceso Así que Vamos a aprovechar Porque el presidente Viene Y viene de verdad Ahora vamos